¡Gracias! Es el sentir de niños y niñas que recibieron su paquete escolar. El Ministerio de Educación realizó la entrega de forma simultánea en cada uno de los centros escolares de Estelí. A nivel departamental fueron protagonistas más de 21.000 estudiantes. Exhibí la mochila y estoy alegre. La mochila, unos bloques y colores. ¿Y cómo se siente de recibir esto? Bien. ¿Por qué bien, amor? Porque me lo mandó el gobierno. Una mochila. ¿Y qué contenía la mochilita? Colores y pega y todo. ¿Qué van a hacer ahora? A corrierear y a jugar con mi teléfono y a estudiar. Este paquete escolar es para alumnos de educación inicial, educación especial y secundaria a distancia en el campo. Estamos agradecidos con el gobierno porque ellos siempre pues ahí andan preocupándose por cada cosa que los niños puedan necesitar. Señor, le toca el corazón al presidente, a Daniel Ortega, para que los ayude a los que estamos necesitando de él. ¿Ya no lo van a comprar? Que ya no vamos a gastar en eso ya. Tienen todos los recursos necesarios para asistir a clases, para permanecer y para transitar en su respectivo nivel educativo. Los padres de familia sientan que se les está retribuyendo en el apoyo para que ellos envíen a sus niños y niñas a la aula de clase. De igual manera, 2.500 docentes recibieron su maletín escolar y material fungible. Del departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.